El edil electo del Partido Colorado, doctor Carlos Signorelli, explicó sobre su futura gestión en la Junta Departamental, destacando la participación del género femenino en la bancada de la 1530. Van a haber cambios, sí, yo ya lo dije que van a haber, voy a actuar yo y dos mujeres en forma permanente, incluso en algunas instancias ya tenemos programado que van a actuar tres mujeres, es decir, vamos a tratar de que las líneas de cada uno de los titulares puedan actuar todos para que adquieran experiencia y, en fin, tratando de prepararnos para el 2019. Yo creo que en política hay que saber perder, hay que saber ganar, entonces nosotros lo que estamos haciendo es trabajar mucho para volver en el 2019, que tenemos la absoluta seguridad que así va a ser, debido, obviamente, que se va a polarizar, supongo, entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, debido al desastre que ha sido el gobierno del Frente Amplio. ¿En nombre de la legisladora, doctor? En actividad de arte sería la segunda y Samara Barros sería la tercera. Doctor, ¿usted está apostando en una renovación dentro de la 1530 al poner gente joven y mujeres? Sin duda, esa es una de las ideas, ya he hablado con varios compañeros que tenemos la real trayectoria en la 1530, y la idea justamente es incluso incorporar gente joven al partido, nosotros creemos de fundamental importancia que la 1530 tenga una renovación y que cuando yo me vaya que no muera la 1530, como ha sucedido con otros grupos políticos, que nosotros hoy nos pusimos a pensar en como 10 grupos políticos que tenían muy buena presencia en el medio dentro del Partido Colorado que han desaparecido, y nosotros no creemos que suceda lo mismo con la 1530. ¿Tiene algún significado que sean tres mujeres? Sí, yo creo que sí, nosotros pensamos que la maestra Estela Martínez va a actuar en mi suplencia, en alguna eventualidad, en algún momento, creemos que ella ha tenido un trabajo muy bueno en la intendencia, sobre todo el tema de género, hay que recordar que la maestra Estela Martínez estuvo cuando inauguramos la oficina de la mujer, a partir de ahí, en el primer año aumentó 300% las denuncias, quiere decir que la gente confió en lo que fue su oficina, creemos que sí, la importancia que le da la 1530 a las mujeres es fundamental, creo que además por la propia participación que está teniendo la mujer hoy, por lo tanto nosotros vamos a tener una continua renovación en lo que es la Junta Departamental, vamos a actuar en algunos temas en forma personal y en otros temas vamos a dejar que los suplentes actúen, incluso para cubrir, hay que ver que somos cuatro ediles en total con el de Renato Frambucetti, vamos a tratar de cubrir todas las comisiones y bueno, para eso tienen que actuar obviamente los suplentes.